Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta tardecita nublada de viernes 31 de mayo. Cumpleaños de Puerto Vallarta, 101 años desde que se le nombró como municipio autónomo del estado de Jalisco y 51 años desde que se le elevó a categoría de ciudad. Estamos en este recorrido mi compañero Romualdo Camacho y su servidor Milton Colmenares en el Parque Lineal en la delegación del Pitiyali. ¿Qué hacemos aquí? Pues es fácil, así como lo puede ver usted en el título de esta transmisión. Vamos a corroborar a pie, como la gente viene y hace sus ejercicios, si es cierto o no es cierto que hay vigilancia en este parque, pues que ha estado en boca de muchos vallartenses en toda esta semana por el lamentable intento de violación a una señorita atleta el pasado lunes por la tarde. Incluso hoy en la mañana hubo una pequeña manifestación allá en las instalaciones de la Fiscalía muy cercano a Mojoneras. Le invito a que vea también esa transmisión porque hay mucho que platicar al respecto de este parque lineal. Y pues ya lo primero que podemos ver en estos primeros pasos es que el parque está bastante sucio. Es cierto, toda esta es basura orgánica, es basura de hojarasca, pero parece que no han venido en varios días a darle una barridita a este parque lineal, que sobre todo en las mañanas y ya después de esta hora, pues es un sitio al que vienen decenas de personas a ejercitarse, a pasar la tarde y más con este clima que está delicioso, pues se vuelve un atractivo. Estamos caminando y vamos a hacer un pequeño contador. Me gustaría que las personas que se queden aquí en esta transmisión me den su punto de vista, nos ayuden a compartirla y entre todos vamos a contar la cantidad de policías que vamos a ver en todo este recorrido, porque el gobierno municipal asegura que hay recorridos permanentes, que hay vigilancia permanente en esta zona del parque lineal y vamos a hacer un contador de policías a ver si es cierto que hay vigilancia o si es una falacia también para que si nos están viendo, que seguramente nos están viendo del gobierno municipal y no hay ninguna persona vigilando, pues mándenlos porque ya estamos aquí caminando sobre este parque lineal. ¿Quieren cuidar la imagen de Vallarta? Pues órale, hay que ponerse a chambear de una vez por todas. Repito, venimos caminando en dirección de Pitillal hacia la zona de Grandes Lagos en estos momentos, vamos a cruzar Grandes Lagos, que es donde se termina el parque lineal Bonito y después viene una zona que tiene mucha maleza, que aquí está mi compañero Romualdo, no me dejará mentir, es en donde se han dado la gran mayoría de estos ataques de delincuentes, es donde se encuentran los drogadictos, es donde se encuentran las personas que van y realizan actividades sexuales ahí entre los matorrales, suena, incluso pudiera sonar hasta vulgar, pero es una realidad, esta zona del parque lineal pasando Grandes Lagos se ha convertido también en un sitio de, pues, ¿cómo podría llamarle? donde la sexualidad se ha vuelto una constante y créanme, no es para nada agradable estar haciendo ejercicio y ver entre los matorrales allá la gente que, pues, que está realizando este tipo de acciones, es, insisto, no encuentro las palabras para que no suene vulgar, pero es una realidad, si existiera vigilancia, pues no se darían este tipo de prácticas, pero es una práctica común y si hay algún corredor aquí, viendo la transmisión, pues podría desmentirme perfectamente en caso de que lo que yo estoy diciendo sea falso, dice por acá, somos más de 70 personas, ojalá me ayuden a compartir el parque lineal, insisto, se ha vuelto una constante en los temas de conversación en esta semana y si usted está al pendiente de lo que ocurre, de la vigilancia que hay, ayúdenme a compartir para que también sus conocidos, sus familiares, sus amigos sepan lo que pasa por acá, dice Edgar Carvallo, pues que está muy descuidado, afuera de Vallarta dice cero, yo creo que te refieres a la cantidad de policías, también vemos mucha basura embolsada allá, ahí está uno, un gran montón, allá en el inicio, frente a Soriana, también había varias bolsas, varias bolsas de basura, ojalá pase el camión recolector, porque ya no tarda en darse una lluvia fuerte, ya nos está dando indicios del clima y, pues si no se recoge toda esa basura, también toda esta hojarasca, pues va a ir directamente al río Pitillal, que está aquí a un costado, y luego va a llegar al mar, a la playa del Joli, que por cierto, estaba cerrada, no sé Romualdo, si ya se reabrió, estaba cerrada por este fenómeno del mar de fondo, a ver si alguien sabe, si alguien ha pasado por allá, también que nos platique, la intención de esta transmisión, aunque va a ser un poquito más larga de lo cotidiano, es que haya retroalimentación, es que ustedes nos comenten qué es lo que piensan sobre este parque, está muy bonito, está muy fresco, pero es realmente seguro, o pues son mentiras del gobierno municipal, el hecho de que hay o no rondines por aquí, lo que sí vemos, es que está bastante sucio, no han pasado con la escoba por acá, dice, contenido neto, Molina, nunca hay policías, nos aseguran que sí, incluso, en el boletín que nos hicieron llegar el martes por la tarde, 24 horas después de lo que sufrió esta femenina, pues todas las fotografías de ese boletín, tiene a policías como protagonistas, ahí se ve la patrulla, ya se ven los elementos, ya llevamos más de la mitad, es más, ya vamos a llegar a grandes lagos, ya estoy viendo de aquí la vialidad, y llevamos cero policías, vamos a hacer este contador que no se les olvide, cero policías hasta el momento, dice, ¿por dónde es? es el parque lineal, aquí en el Pitillal, el que va en paralelo con el río Pitillal, justamente, esta zona que es muy concurrida por quienes vienen a ejercitarse, y que son muchos ya los casos en donde o son asaltados, la muchacha de lunes que sufrió un intento de violación, aquí se perpetró un tiroteo contra un sujeto que al final de cuentas, pues terminó muriendo por los disparos de los policías, es una zona conflictiva y que ninguna autoridad ha podido darle solución, dice Yuri, nunca hay nada y gente tomando y drogándose, también la idea de esa transmisión que repito, va a ser un poquito más larga, es pues dar a conocer esta problemática, podemos hablar, podemos escribir, podemos hacer transmisiones de las manifestaciones, pero no hay mejor forma de demostrar qué tan cuidada está esta zona que recorriéndola, aquí hay que darle los créditos a Romualdo, que ha estado muy pendiente de todos estos lamentables hechos y que dijo vámonos a caminar a ver qué es lo que qué es lo que vemos y pues miren, ahí estamos ya a 50 metros de de grandes lagos y cero policías, qué lamentable, dice Orenda, no hay polis, Delia, saludos a Romualdo, ahí está Romualdo, viene aquí, viene también por acá, vamos a cruzar la avenida Grandes Lagos y Romualdo Camacho va a empezar a transmitir a través de Notiespacio PB también, en las dos plataformas que manejamos, Valle Arte Independiente y Notiespacio PB, sabemos que tiene su público y vamos a transmitir desde desde ambas plataformas, ojalá si alguien se cruza para la transmisión de él, nos ayuda a compartir, nos ayuda a comentar, queremos leer sus puntos de vista, son realmente importantes para nosotros, dice Gonzalo, saludos, excelente trabajo por tenernos informados, aquí estamos, por ahí vi un hashtag, reportero de calle, todos los reporteros somos de calle, así que aquí andamos caminando, cero policías, ahí está la unirse ya, ya llegamos, a las Grandes Lagos, cero policías, y nos aseguran desde el gobierno municipal, que la vigilancia es permanente, pues yo no sé de dónde, es viernes, o será que los policías, ahorita les traemos una buena de policías, que tiene que ver con bonos, que tiene que ver con manifestaciones, ahorita se las vamos a contar un poquito más adelante, dice Ernesto, ¿por qué no limpian el canal del río, quitar todos los árboles del río? No, no se pueden quitar todos los árboles, eso es una obviedad, lo que sí se puede hacer es toda esta basura orgánica, toda esta hojarasca, pues barrerla de vez en cuando, para que no esté en estas condiciones, el parque lineal, dice Mona, todo es tan diferente ahora, antes era muy seguro, disfrutaba de ese parque, yo me acuerdo también, más joven que venía, pasaba aquí una tarde, era agradable, pero pues sí, parece que lo dejaron, lo descuidaron mucho, dice Ana María, es el camino que sale a la isla, en efecto, este hasta aquí, cero policías, y hasta aquí termina lo bonito, otro bulto ahí de basura ya embolsada, ojalá que pase el camión recolector, ya le voy a pedir a Romualdo que se ponga transmitida a través del notiespacio también, vamos a continuar esta transmisión, esta caminata, y aquí vamos a tener cuidado para cruzar, ahora, totalmente en vivo en este viernes, 31 de mayo, dice Jorge, gobierno de Atole con el dedo y simulación, pues es lo que vemos, ya finalizamos la parte bonita, la parte arreglada, y llevamos cero policías, cero policías hasta el momento, que lamentable, y eso que tenemos aquí una base muy cerca, ahorita vamos a cruzar por donde está esa base, a ver si se alcanza a ver, y pues es lamentable, vamos a detenernos un poquito aquí, porque estas son las entradas a la cuenca del río, por aquí es por donde los delincuentes se refugian, allá abajo, seguramente si bajamos un poquito al puente, vamos a encontrarnos con ropa, con algunas cobijas, con zapatos, porque estos son los dormitorios de los delincuentes, está el graffiti, pues no alcanzamos a ver bien hasta allá, hay mucho matorral, pero estos son los puntos que se deberían de atacar, aquí vemos una jeringa, pues seguramente estas jeringas se utilizan para para los drogadictos, son ellos los que las dejan aquí, también está muy sucio, mucha basura, tenemos varios comentarios, dice acá, Dalia, tránsito por ahí y hay contenedores para basura, pero hay personas que no depositan la basura, hay rondines por la mañana de policía, pero en la tarde normalmente no hay, pues que lamentable, porque es en la tarde donde viene más gente, todas las personas que salen de la oficina, que salen del trabajo y que quieren ejercitarse, vienen por la tarde, por la mañana, generalmente no les alcanza el tiempo, y pues si no hay rondines por la tarde, se vuelve una zona de riesgo increíble, dice Memo, ¿cómo van a quitar los árboles del río es neta? Pues aquí vimos un comentario, no sé si no se supe explicar nuestro seguidor, pero no, no, no es una buena idea, dice, Alma Ro, andan en el centro por lo del baile, los ángeles azules a las 10 de la noche en el faro del malecón, voy a aprovechar para platicárselas, la de los policías, nos pusimos en contacto con algunos de ellos, por supuesto, pidieron anonimato porque su puesto está en riesgo, tienen miedo a represalias, pero a más de un mes de la Semana Santa y la Semana de Pascua, pues no les han pagado el bono, a ellos les dicen, Semana Santa y Semana de Pascua vamos a doblar turnos, vamos a descansar muy poquito, vamos a trabajar muchísimo, pero les va a caer un bono, no crean que es de a gratis, pues a más de un mes, ese bono todavía no les cae a los policías, esos policías que trabajan hasta 24 horas continuas para, pues poner en mediana seguridad tanto a los vallartenses como a los miles de turistas, pues todavía un mes después no les ha caído el bono y el día de hoy manifestaron su malestar en la corporación, algunos incluso amenazaron con no prestar sus servicios para el día de hoy justamente para el baile de los ángeles azules y ya con la presión encima, pues el comisario que no les dio la cara les mandó decir que a más tardar el próximo miércoles les cae este bono, vamos a darle seguimiento por supuesto a este tema porque si el miércoles no les pagan pues no sabemos los policías si van a hacer pública esta declaratoria de intenciones pero pues no les han pagado y es lamentable porque repito los policías al final de cuentas son los que no tienen capacitación son los que no tienen equipo están muy descuidados algunos no tienen seguro de vida incluso a pesar de que la arriesgan día con día no tienen seguro de vida y son los primeros en ser juzgados la gente siempre culpa al policía en primera instancia pero si al policía no lo equipan si al policía no lo capacitan si al policía le exigen que trabaje 24 horas seguidas y luego no les dan los bonos prometidos pues de que manera queremos mejorar la seguridad también hay que exigirle a los jefes de los policías me parece mucho más importante dice Juan Ramón excelente trabajo y muy noble su sugerencia saludos y ánimo Brenda Camacho saludos cuando necesiten un policía búsquenlo en el banco van norte del malecón ahí siempre están refrescándose con el calorcito que hace a uno también le dan ganas dice Gonzalo que pongan vigilancia en vez de andar haciendo sus operativos los operativos los organiza el gobierno del estado la manifestación de hoy se realizó afuera de la oficina de la delegación de la fiscalía pero esta zona el parque lineal corresponde al municipio es el municipio el encargado de brindar seguridad aquí y ese municipio el que en muchas ocasiones nos ha dado a conocer a través de boletines que esta zona está permanentemente vigilada entonces es o no es cierto ya estamos en la avenida méxico empezamos el recorrido en avenida francisco villa frente a soriana estamos ya en avenida méxico y cero policías allá mira gracias por recordarme romaldo ese edificio de ahí vamos a hacer un zoom ese edificio de ahí además de ser oficinas de este sector de fluvial también tiene una base de policías una base de preventivos ahí están son 70 metros pues no hemos visto ni un policía a mí me ha tocado ver rondines aquí de policías en bicicletas pues ya al menos eso pero pues no no hemos visto ningún policía hasta el momento lamentablemente y ya estamos insisto en avenida méxico desde avenida francisco villa vamos a cruzar y vamos a caminar también por esta zona aquí si está un poquito más largo el trazo pero se llega hasta francisco medina asencio aquí dice miren hay varios varios letreros dice por reglamento a todas las personas que traigan sus perros acompañarlos con su correa traer su bolsa para recoger las heces quien no lo haga será remitido a la policía ecológica aquí también dice tu perro tu responsabilidad están muy preocupados por los perritos acá está otro letrero que dice área de ejercicio no soy basurero prohibido tirar basura y pues no no hay ninguna alerta que diga no vengan aquí a tales horas porque se puede poner peligroso nada más se preocupan por los perritos y hay mucha gente que viene para acá ahorita todavía es un poquito temprano con este horario que está oscureciendo casi a las 9 de la noche pues todavía es un poquito temprano para todas las personas que salen a las 5 o 6 de la tarde de sus trabajos llegan a sus casas tal vez comen y ya luego 7 y media tal vez empiezan a a recorrer toda esta zona pero pues vea usted el panorama es muy diferente aunque sigue siendo un panorama agradable pues ya aquí hay muchas más zonas en donde los amantes de lo ajeno pudieran resguardarse tanto en la cuenca del río Pitillal como al lado izquierdo en donde están esta otra cuenca de un pequeño arroyo todos estos sitios son los utilizados por por los amantes de lo ajeno por aquellas personas que vienen aquí fue me comenta Romualdo cuando vemos aquí los primeros dos policías bien uno en bici otro en moto son los primeros dos desde Francisco Villa ahí van los primeros dos policías que lamentable que dos policías nada más hayamos visto en este recorrido llevamos ya exactamente 20 minutos me dice Romualdo que aquí fue el punto en donde la señorita fue atacada el pasado lunes no sabemos de dónde pudo haber salido este sujeto la atacó le mordió un dedo le hizo una herida importante la golpeó le reventó un labio la muchacha tiene varios moretes y por supuesto el susto y de acuerdo al reporte policial oficial el sujeto se resguardó allá cerca del río se escondieron los arbustos esta chica fue rescatada por tres sujetos que iban haciendo también sus ejercicios vieron la situación pudieron retener al tipo de acuerdo a la versión que nosotros tenemos y que le dimos a conocer el martes temprano en Vallarta Independiente y gracias a esos que lograron capturarlo este sujeto ya está retenido en estos momentos el lunes por la mañana van a dar el plazo para que el Ministerio Público presente todas las pruebas necesarias y poder llevarlo a proceso y por qué no pensar que se quede guardadito en la cárcel algunos meses o algunos años por este supuesto intento de violación ocurrido el lunes pasado no sé en qué comentario me quedé dice por acá híjole nos surge la Guardia Nacional Gonzalo en Vallarta va a haber una base de la Guardia Nacional el problema es que todavía no saben ni dónde será ni para cuándo pero ya nos dijeron que si va a haber una dice Sofía los motociclistas de Uber comiditas de Uber Eats me imagino que te refieres se meten para salir más rápido les vale si hay gente o niños esta zona tengo entendido no es para vehículos motorizados vimos una moto de la policía pero pues es la que hacen los rondines tampoco es que lo vamos a correr por ser una moto de la policía dice Enriqueta los árboles todos debemos proteger pues el ayuntamiento se encarga de tumbarlos Carlos yo voy diario a correr y no hay vigilancia fija solo veo que cruzan en la moto porque no quieren ir a rodear pero haciendo rondín jamás González Lu Mari dice no hay vigilancia solo llegan para decirte que te vayas esto es inaudito dice José Guzmán yo todos los días paso por ese lugar y nunca hay vigilancia y se la llevan debajo del árbol pegado a la caseta de seguridad buenas tardes vamos a poner un ejemplo imagínese usted que hay un par de malandrines aquí cerca y ve ese grupo que acaba de pasar que son cuatro señoras cuatro señoras que vienen a ejercitarse vienen a caminar a trotar pues con un par de malandrines es más que suficiente para que las cuatro se lleven un buen susto y para que las cuatro sean despojadas de sus pertenencias lo mucho o poquito que traigan es por eso la importancia de la vigilancia ahí se quedaron los policías de aquí estamos viendo la patrulla la motocicleta y ahí están los dos elementos pero pues únicamente dos para todo este trazo me parece muy muy poquito y más tomando en cuenta que aquí está cerca la caseta dice Cintia no hay nada de vigilancia la verdad está muy mal para eso les pagan para hacer nada que les importa el peligro de la gente dice Enrique si está tan peligroso tal vez por eso no se acercan los policías y Estela casi nunca hay vigilancia de vez en cuando hay por ahí un policía pero es muy raro yo creo que hasta aquí vamos a finalizar esta caminata esta caminata pues vespertina el contador de policías se quedó en dos únicamente en dos quiero el apoyo de todos ustedes que nos digan si creen que dos policías para todo este recorrido es suficiente para salvaguardar y para mantener la seguridad de todos los atletas de todas las personas que utilizan esta vía recreativa cualquier comentario cualquier denuncia ciudadana hágale llegar al inbox de Vallarta Independiente y también de Notiespacio PB estamos para atenderlos si va a ir al rato al baile de Los Ángeles Azules cuídese mucho de preferencia utilice el transporte público créame si en días normales ir al centro es para muchos un vía crucis pues el día de hoy que se esperan entre 35 y 40 mil personas pues va a ser mucho más complicado si puede utilizar el transporte público llévese un paraguas por si llueve no se vaya a enfermar cuide sus pertenencias cuide a los niños en caso de que los vaya a llevar y sobre todo disfrute mucho de Puerto Vallarta 101 años cumple como municipio 51 desde que fue elevado a la categoría de ciudad el evento ahí está es gratuito disfrútelo y ya el día de mañana nos vemos y nos escuchamos nuevamente me despido mi compañero Romualdo Camacho aquí al pie del cañón en esta caminata vespertina el ejercicio además nos ayudó bastante y pues gracias a todas las personas que estuvieron pendientes que nos ayudaron a compartir a comentar y nos escuchamos el día de mañana conmigo conmigo